¡Hola chicos! ¿Cómo van? Mi nombre es Karina. El día de hoy les traigo un vídeo de cómo utilizo ciertos sellitos en lo que es la masa, para lo cual voy a necesitar masa y los sellos que tengo disponibles en mi taller. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir el videíto para que otras personas puedan ver lo que yo realizo. Y no se olviden que en la cajita de descripción está mi Instagram y mi Facebook para que me dejen cualquier duda que yo les pueda dar aclarando. Entonces yo aquí tengo masa en color natural, que esta masa estoy trabajando todo el día, he estado trabajando en un proyecto que ya pronto van a ver. Entonces solo le voy a aplazar con la mano para que ustedes noten, miren, estoy con las manos con pintura y se quedó, pero no hay ningún problema. Entonces miren, cuando yo hago ciertos vestidos o ciertas texturas, voy a indicar el proyecto, miren, como este piso que está aquí, miren, que le hice en forma de baldositas y tienen estas marquitas de aquí, en ciertas baldosas. Yo utilizo unos marcadores o marcadores de texturas, como se llama, que vienen en distintas presentaciones. Esta es mi cajita, la que más utilizo. Entonces, miren, vienen en distintas presentaciones. Aquí están como cinco juegos. Miren, tenemos en forma de pie, de delfín, otro piecito, una mano, tenemos un girasol, un delfín, una flor y una estrella. En otros juegos, digamos en otros, vienen lo que son las letras, lo que son los números y lo que son también distintas, otros distintos modelos. Miren, voy a empezar con estos, miren. Entonces, cuando ya la masa está prácticamente pegada en la madera o en donde ustedes quieran que vaya a texturar, simplemente en masa fresca la dejo y hago presión. La presión que se note para que se marque, miren, porque si les solo utilizo una presión leve, no se va a marcar tanto y el rato de secarse se va a perder. Todas las presiones tienen que ser profundas, que se noten, miren, como las que ustedes ven aquí. Entonces, yo sí les recomiendo, miren cómo queda esta flor de linda. Acá también tengo otros modelos, miren como este de aquí, el que yo utilicé en la baldosita, es de esta hojita de aquí, que tiene cinco pétalos, y presioné, miren. Para las personas que no tienen o no consigan estos, también hay presentaciones como estos blancos de aquí. Estos se consiguen en lo que es la repostería. Son parecidos simplemente que vienen sobresalidos aquí. Quedan súper bien estos de aquí, miren. Miren cómo va quedando. Igualmente hay de distintas maneras, hay como cincuenta... Hay como cincuenta formas, eso ya depende de ustedes. Miren, acá también tengo otro juego que vienen también como marcadores. Simplemente se presiona, nada más. No... Esto es lo que hago cuando quiero hacer un vestido con flores, un vestido con... Miren. Un vestido con alguna textura, algún piso. Estos de aquí casi no les utilizo, miren. Son como... Tipo moldes, más o menos. Que tienen... Tienen profundidad. Y siento que no queda bien. Pero de vez en cuando, de acuerdo a la figura que yo quiera, le utilizo, miren. La diferencia es que aquí prácticamente me marca el círculo, con lo que otras figuritas no pasan. Aquí tengo la forma de un carro. Entonces presiono y miren. Esa es la diferencia que me queda... Me queda prácticamente esto de aquí. Si ustedes no pueden conseguir estos sellos, lo único que tienen que hacer es conseguir algún cortante, conseguir algo de figura que les guste. Como digo, no es necesidad de que tengan las mismas herramientas que yo tengo. Por ejemplo, con los cortantes. Yo tengo aquí a la mano cortantes de lo que son... De los que son estrellitas, miren. Simplemente presionamos ligeramente y nos va a quedar marcado de una manera sutil. No, sin necesidad de tener los marcadores, miren. Miren, como que de aquí tengo solo al alcance los cortantes de estrellas. Miren, ya depende de ustedes como lo quieran... Como lo quieran realizar, como digo. Entonces, miren aquí. Entonces, es lo que les quería enseñar para que ustedes puedan marcar sus texturas, puedan hacer lo que ustedes deseen. Marcar vestidos, marcar en forma de tela para que realicen sus trabajos. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle like y compartir el videíto para que otras personas las puedan ver.